Hey. Yo, yo. Fuck it. Yo broqué. Es que se rompa. No estoy fallando ninguna. Soy Demelé. Quiero que cierres la gata antes que te pegue. Mi puño en tu cara. Yo sé que, 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 que te, te duele, huh? El espadachim para darle fin a tu película fake, donde eres el king king. Esa mierda no es aquí. Si no josea, no te mira negro, no sabrán de ti. Sí, 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 eh, este pana tiene razón, chico El motherfucker otra vez, bish, bish, bish Estoy amenazado, pero sigo intacto El dinero cayendo es dispersado Pa' decir verdad, no quiero contrato Menos que me firme algún emidato Árabe, obvio, seré leyenda como noturio Estos pelele pa' mí son microbios Los mandé para el velorio Sí, sería agrandado, esto sería agrandado el daló Bueno, pero más me pido No es que me sienta agrandado Soy lo que mucho me jodío Estos cabrones nunca han estado Y ahora sí están al lado mío No, 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 si no es ¿Qué tú crees? Me quedo con los que me tienen feo Soy grande, dinorrecto Tengo mi drip, mírame Cambiemos el tema de conversación Vamos a hablar de otras cosas Ah, ya sé Fuck it, uh-huh Tienen F en el chat Ay, llámela como, como KitKat Voy a acelerar like Mario Kart Y ya se me olvidó como Frenk Ya yo tengo mi clan Puro perro de guerra buscando el pan ¿Quién soy yo? Pues yo soy el man Que te va a pegar si no respetas El problema me envió este beat Como en patineta estoy haciendo trips Baby, quieres salir en todos mis clips Yo pendiente de salir en MTV No sé si mi momento ya llegó Pero aquí todo mejoró Yo no soy el mejor Pero me sobra flow Están cambiando como camaleones Por aquí solo están las ligas mayores Que Dios me cuide y también me perdone De todas estas brujas y estos roedores Vamos, vamos, acelera Me escapo y no me vieron Me odian por ser tan sincero Me veo viviendo en el extranjero La mente la tengo en el puto dinero Estoy construyendo como un obrero Nivel máximo Como yo quieren hacerlo El tren los dejo porñero Me siguen soplando la vela Ya parezco el cumpleañero Como da baby digo let's go Llegué pa' apoderarme del juego Si no está el gato se fiesta el ratón Se cagan cuando entran al calentón Soy el campeón Tengo el cinturón Te la clavo Lebrón Fucker Esquiciado Esquiciado Problema lo volviste a hacer Bueno esto fue todo por hoy Nos vemos en otra ocasión Bye